¡Duelo por equipos! ¡El tiempo vuela! ¡A trabajar! ¡Castronamos la situación! ¡Nos hemos quedado atrás! ¡Nos vamos! ¡Encabezala! ¡Nos hemos quedado atrás! ¡Nos hemos quedado atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ha eliminado tu inhibidor. 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 Máquina de guerra lista para usar Controlamos la situación Los capitalistas no olvidarán esta derrota Bien, la victoria es nuestra Máquina de guerra Máquina de guerra